¡Fuera bonita! ¡Fuera bonita! ¡Fuera bonita! ¡Fuera golpistas! ¡Bravo! que se interrumpió en este caso de investigación. Bueno, ¿te debes recordar? Y vamos sobre el caso de este cheque. Recordemos que... Bueno, hoy se realizaron varias... No están solos, no están solos, no están solos. No están solos. No están solos. ...de defenderse y posteriormente se pueda determinar si van a... ...van a ser ligados. No sé si es o no o si es van nueve. Ustedes tienen que tener una forma de anidia. La investigación se desarrolla. Ya en el caso de que se han informado que el estudiante se encuentra... ¿A qué? No. No. Muy buenito. Y para una madre. Ah, pero ahí saliste viendo, ¿dónde está? Hay que saber que mantenerlo. Por eso... Yo quiero prevenir el servicio. Ufa, eh. Ah, yo conozco a alguien que te puede enseñar. ¡Pasar igual! ¿Brider, eh? Muchacho. ¿Va a estar? ¿Te puede enseñar? Estos son los locos que me ponen mal. ¡Jajajaja! Es es... Estos son los locos que me ponen mal. Zajajajaja. La bocina está ahí, va a oírse raro, pero todos que sepan que ahí está la bocina, por si quieren llevar su micro o lo que tengan. ¡A mayor represión! ¡A mayor represión! ¡A mayor represión! ¡A mayor represión! Prueba de sonido, por favor. Hola, ¿cómo están? Vamos a pasar a través. Tengan en cuenta que Bernardo tiene voz potente y se oye bien. También les aviso que vamos a retransmitir por Facebook para que quede la rueda de prensa ahí grabada, por si lo necesita algún medio. En donde darán declaraciones respecto a las órdenes de captura que fueron giradas hoy en la mañana y también los allanamientos realizados en los diferentes lugares de residencia de las personas que habían participado o eran cercanas al movimiento Semilla. ¡Viva! 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 ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Ya! ¡Los fracos están contigo! 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 ¡Bien viva! ¡Presidente! Buenas tardes. Como saben, han ocurrido varios acontecimientos durante los días de ayer y hoy que han hecho que convocáramos esta rueda de prensa para aclarar todas sus dudas sobre los diferentes temas que están en cuestión. Voy a dar paso al binomio presidencial para que hagan unas declaraciones y luego ordenadamente, como siempre lo hemos hecho, pueden irme preguntando para hacerles algunas cuestiones. Muchas gracias. Es que si movemos las morcinas, todos los micrófonos de todos los compañeros están ahí, entonces hay que volverlos a colocar y luego empezamos otra vez ¡Oliverio donde está! ¡Oliverio que también es caer en ese exigenio libertad! Sí, había dos de esos, muy bien Bueno, ahora estamos todos correctos ya todos escuchamos y voy a dar la palabra a Karine Herrera, vicepresidenta electa del país Gracias, buenas tardes a todas y todos Buenas tardes a todas y todos Sobre la situación en la USAC me permito expresar lo siguiente Este día hemos despertado con policías y fiscales en las calles en la puerta de la casa de jóvenes, estudiantes, políticos, académicos y activistas y no era para protegerlos La fuerza pública fue enviada ahí para criminalizarlos y atemorizar Algunas familias han despertado con el sonido de sirenas que alertaban lo que hoy podemos confirmar Existe una persecución en contra de quienes con ideales firmes han expresado su rechazo a un sistema que favorece a un pequeño y muy voraz grupo de corruptos Sí, hemos llegado o quizá regresado a momentos en los que la expresión ciudadana es perseguida y enjuiciada Eso lo hemos visto y hoy lo hemos vuelto a constatar Siendo aún estudiante de primaria en los años 70 Los jóvenes, estudiantes, catedráticos e investigadores que han hablado y hoy los persiguen por ellos También yo me he expresado y hoy me persiguen Pero quiero decirlo Esta vez el silencio no es una opción No es una opción Lo que la fiscalía hoy presenta como una investigación solamente desenmascara el montaje que ya sabíamos que existía Un montaje muy fuerte para la persecución política Seguimos hablando Seguiremos avanzando Seguiremos defendiendo la esperanza del pueblo guatemalteco que de forma pacífica se ha expresado y seguiremos presentando acciones legales Pero no olvidemos que esto se trata de una persecución política Estamos aquí y seguiremos de pie Yo soy San Carlita ¡Que viva la USA! ¡Que viva la libertad de expresión! ¡Que viva la libertad de expresión! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva! ¡Que el miedo no nos invada! ¡Eso! 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 ¡Eso está contigo! ¡Eso! ¡Éso! ¡Eso! 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 ¡Eso está contigo! La USAG está contigo Comunicado Hoy Guatemala duele Amanecimos con una tristeza y rabia profunda Ante la detención injusta de jóvenes, estudiantes, profesores y profesionales Personas que se han manifestado, marchado y resistido en contra de un pequeño grupo de corruptos Que siguen intentando quitarnos el presente y el futuro Como el ejemplo de Marcela Blanco, nuestra querida y joven compañera Cuya familia ha tenido que sufrir este abuso Hoy Guatemala duele porque nuestras instituciones están en crisis El Ministerio Público de Consuelo Corras no busca la justicia Como ha quedado claro, confirma que están dispuestos a perseguir a personas inocentes Por sus opiniones y posturas políticas Sí, ya no queda ninguna duda En Guatemala están fraguando una regresión autoritaria Se han anunciado medidas absolutamente ilegales Para amedrentar a la vicepresidenta y al presidente electos democráticamente Medidas que además apuntan a diputados en ejercicio Y que demuestran la desesperación y ambición de este pequeño grupo El grado al que han llevado su persecución política Ya no puede ser tolerado Porque si ellos ganan, Guatemala es la que pierde Y no podemos permitirlo No podemos permitir que nuestro país nos siga doliendo de esta manera Ya no basta con solo expresar nuestro repudio Ya que el dolor que sentimos es una señal alarmante De una peligrosa dirección a la que ellos quieren llevar a nuestro hermoso país Han decidido tomar este camino Y hoy alertamos a la comunidad internacional Comprometida con la libertad A no quitar la vista de este proceso autoritario La democracia en Guatemala está en peligro Pero no dejaremos que estas acciones impidan Que el 14 de enero comience la nueva primavera Y al pueblo de Guatemala queremos decirle Por mucho que esto nos duela No dejaremos que pisoteen la semilla de la esperanza Estamos unidos Sigamos juntos Ejerciendo nuestros derechos ciudadanos pacíficamente Porque nada ni nadie podrá detenernos Llegará el momento en que dejaremos atrás Esta senda de corrupción Y veremos con orgullo el país Que le heredaremos a las futuras generaciones Mantengámonos unidos Porque solo así saldremos adelante Exigimos a los funcionarios del Ministerio Público A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Y a todos los actores del Sistema de Justicia Asumir responsablemente sus roles Respetando la Constitución Los principios básicos de los derechos humanos Y el debido proceso Presentaremos las acciones legales Que sean necesarias Para impedir que esta persecución política continúe Porque ese es nuestro deber Velaremos Porque las instituciones correspondientes Garanticen la integridad Y el bienestar de los detenidos Las medidas espurias Del Ministerio Público Evidencian Que el asalto contra la democracia Y el Estado de Derecho No termina Nosotros tenemos La determinación De hacerles frente Por los medios políticos Ilegales a nuestro alcance Y sabemos Que no tendrán éxito Porque detrás De esta lucha Por la democracia Se encuentra La voluntad De un pueblo entero ¡Viva! Muchas gracias ¡Viva! 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 Vamos a pasar a un turno de preguntas Les voy a pasar el micrófono Porque como lo estamos transmitiendo Quiero que también se pueda oír la gente las preguntas Muchas gracias Para Teo Ishimuleu Presidente electo ¿Hasta cuándo es permisible Solo el diálogo Y hasta cuándo es suficiente Las acciones legales Cuando vemos que las cortes No les importan Las mandan a archivar Estas actividades ¿Hasta cuándo Debemos permitir El pueblo de Guatemala Y también a ustedes Como autoridades electas ¿Hasta cuándo Se va a permitir Que estas cortes Estas acciones legales Que también se hacen Y todo el diálogo Pase a una caja Donde se guardan Y ya no se abren Porque así es Como están acostumbrados Los corruptos Justamente A simplemente simplificar Los problemas Muchas gracias Sabemos Que las acciones Del Ministerio Público No van a coajar Estamos haciendo Acciones legales Porque sabemos Que el sistema De justicia Al final En sus instancias Constitucionales Tiene que responder Para hacer Prevalecer El Estado de Derecho Tenemos que hacer Presión pública Presión política Hacer oír nuestra voz Manifestar nuestro Repudio Nuestro rechazo Pero siempre Dentro del marco Pacífico Para evitar Las provocaciones Que estas Fuerzas Esperan Lograr De manera que Nosotros no tenemos Duda Que el 14 De enero Karin Herrera Y Bernardo Arevalo Asumirán La presidencia De Guatemala Guatemala Florecerás Guatemala Florecerás Guatemala Florecerás Presidente electo Si bien el diputado Samuel Pérez Dijo anteriormente De que ya han vencido Varios antejuicios Temen este Tomando el trato Que hay una nueva corte Si bien Tal vez no ha asumido Pero De todo puede pasar Tienen que estar Que el juicio Si pueda prosperar ¿No? No Por estudio Por falta de base jurídica Y por simple sentido común No van a prosperar ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ahí sí? Bueno, voy a hablar más fuerte Este Usted ahorita Hace un llamado O O A otra vez A la comunidad internacional Y En algún momento Usted solicitó Que se aplicara La carta democrática Ayer hubo una resolución En torno a Guatemala Solicita Hoy Digamos Abiertamente Otra vez Que se aplique La carta democrática A Guatemala Tomando en cuenta Que esta vez Ya hay una solicitud En juicio Contra los dos La situación De Guatemala Que se está haciendo El examen De la situación De Guatemala Que se está haciendo En la organización De Estados americanos Ya está siendo hecha En el marco De lo establecido En la carta democrática De hecho El día de hoy El secretario general De la organización Luis Almagro Sale diciendo Que las acciones Del ministerio público Del día de hoy Están en violación De los artículos Dos, tres y cuatro De la carta democrática De manera que No cabe duda Que este examen En el marco De la carta democrática Seguirá adelante Y dependiendo De las acciones Y de las consideraciones Que sobre estas Tengan los estados Miembros De la organización Se tomarán Las decisiones Correspondentes Bien, el compañero Al fondo Si me hacen favor De pasar Buenas tardes Con la consulta Con respecto A lo que usted Acaba de comentar Hace algunos días Se entregó también El informe Por parte De la Unión Europea Sobre el tema De las elecciones Lógicamente Ellos están Totalmente Confiados De que esto Fue totalmente Legal Pero hay otras Organizaciones A nivel nacional Que dicen Todo lo contrario ¿Qué opinión O qué es lo que usted Le podría decir A esas organizaciones Que dicen Que las elecciones Fueron un fraude Y que directamente Pues no quieren Aceptar el voto Del pueblo guatemalteco Por favor Gracias Mire Las organizaciones Distingamos Quienes formulan Opinión Y sobre qué base La Misión La organización De Estados Americanos Hace sus consideraciones Sobre la base De los trabajos De la misión De observación Es una misión Técnica Encargada Precisamente De examinar Estos asuntos Lo mismo Ha hecho La Unión Europea En Guatemala Hemos tenido Exactamente Los mismos Mecanismos Con la misión De observación Guatemalteca Hecha por Organizaciones E instancias En Guatemala Que ha alcanzado Las mismas Conclusiones Que han Alcanzado Las observaciones De la OEA Y de la Unión Europea Además Ha habido Tres Auditorías Independientes Sobre el sistema Electoral Que establecen Claramente Que El fraude Es sencillamente Imposible Y esas Todas estas Son sobre la base De elementos técnicos Objetivos Y científicos Para formular La opinión Quienes están diciendo Que hay fraude No son organizaciones Son grupúsculos Es gente Que no tiene Ninguna base Para decirlo Y sencillamente Lo que están Es evidenciando El terror Que tienen A que ya haya llegado Ya fin Al régimen Al régimen De corrupción En el que Nos tenían Hendidos Como nación Gracias Buenas tardes Rodi Cossack De radio Departamentales Naturalmente Que se Tiene El apoyo De muchas Entidades Internacionales Pero concretamente En Guatemala ¿Qué caminos Le quedan A Semilla Y al pueblo De Guatemala Para defender Su derecho De gobernar? Miren El derecho De gobernar Está establecido Limpia y llanamente Ya En el hecho De que el periodo Electoral Terminó Y que el Tribunal Supremo Electoral Ya Dictaminó Cuáles son Los resultados Definitivos E inalterables De manera que Desde el punto De vista Legal No hay ninguna Amenaza A que La doctora Herrera Y yo Asumamos el poder El 14 De enero Lo que existe Es los intentos Desesperados De este grupo Que está haciendo Uso de herramientas Ilegales Para tratar De vulnerar Ese derecho Pero legalmente Ese derecho Ya está establecido Gracias 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 Para la doctora Herrera ¿Qué mensaje Envía usted Al pueblo De Guatemala Y en particular Para las personas Que fueron Detenidas Hoy? Gracias Al pueblo De Guatemala Que es muy Válido El anhelo Que tenemos Los guatemaltecos Y guatemaltecas De bien De tener un país Con mejores condiciones De vida Esto es válido Es válido Anhelar más Educación Mejor educación Es válido Anhelar más Y mejores Centros de salud Es válido Anhelar mejores Carreteras Es válido Anhelar Menos niños Que mueren Por desnutrición Es válido Anhelar Que haya Menos hambre Es válido Anhelar más Oportunidades Para los jóvenes Es válido Anhelar Una vivienda O un empleo Todo eso Es válido Y todo eso Que anhelamos Y soñamos No nos lo deben Robar Porque tenemos Derecho a anhelar Y tenemos Derecho a irlo Construyendo Y tenemos Derecho a reconstruir Este país Porque no es Válido Que solo Algunos Lo puedan destruir Con relación Con relación A quienes Hoy lamentablemente Han sido víctimas De esta persecución Política Pues expreso Mi solidaridad De hecho Ya me están Criminalizando Por expresar Mi solidaridad Pero me solidarizo Porque ellos Expresaron Lo que sienten Y lo que quieren Con relación A una Guatemala Diferente Con relación A una institución Diferente Ellos lo expresaron Y algunos Injustamente O todos Hoy Injustamente Fueron Allanados Y algunos Llevados A prisión Esto Es lamentable Porque no se vale Criminalizar Con un fin Político Con el fin De robarle El sueño Al pueblo De Guatemala No se vale Usarlos Como un instrumento Que justifique El robar El resultado De una elección Que ya Fue publicado Aprobado Y que el pueblo Quienes votaron Ya decidieron Es momento Para todas Estas personas Que están criminalizando De pasar la página Y aceptar Que perdieron Y que otro Grupo Tiene que Venir Y que el pueblo De Guatemala Ya dijo Basta No nos gusta El rumbo Por el que Nos han llevado Queremos Algo Diferente Lo deben Aceptar Ya deben Dejar De criminalizar A personas Inocentes Y menos Por un asunto Político Gracias Salud Tenemos tiempo Para una pregunta Más Buenas tardes León de Escobar Para la Red Noticias La línea De casos Que ha venido Presentando El Ministerio Público A lo largo De que inició Todo esto Ha sido O sea Basado Básicamente En el proceso Electoral Ahora Con este tema De la Universidad De San Carlos ¿Ustedes Temen que El Ministerio Público Saque más Investigaciones Lo que estamos Viendo Es que la capacidad De ellos Para fabricar Casos No tiene límite Ya han visto Cómo van fracasando Alrededor del tema De las Lirmas Ahora están yéndose En esta dirección Y no nos cabe duda De que seguramente En el futuro Van a seguir Fabricando Más cosas Por arbitrarias Que sean Por falsas Que sean Por faltas De sustento De toda Evidencia Y de toda Lógica Lo van a seguir Haciendo Pero no van a tener Éxito Porque nosotros Estamos operando Y estamos acá En virtud De la voluntad Soberana Del pueblo De Guatemala Que no se va A dejar Robar La esperanza Y que está Apoyando En la defensa De la democracia Y en rechazo A este Intento De regresión Autoritaria Una pregunta Más Fabián Gracias ¿Cuál es la postura Del binomio electo Respecto a las distintas Cosas que sucedieron Ayer en el Congreso Desde las irregularidades En la comisión pesquisadora Hasta la cuestión previa Presentada por un Exdiputado de la bancada Hasta ese rechazo Tan evidente Que la población Está demostrando Hacia los diputados Y muchos de ellos Serán Pues quienes Integrarán La próxima legislatura Con la que ustedes También tendrán Que convivir Eventualmente Muchas gracias Miren Francamente Termas parlamentarios Como del día de ayer Yo les pediría Que se abocaran Directamente Con la bancada Y con el jefe De bloque Nosotros Lo que estamos Viendo Es que Esta Dificultad Y estos intentos Que se están haciendo Por tratar De obstaculizar Los Procesos Democráticos Electorales Tienen su eco En algunos miembros Del Congreso De la República Y eso lo estamos viendo En algunas Acciones Que felizmente Han sido fracasadas Pero para detalle Abarcar Muy bien Pues no No tendríamos Tiempo Para las preguntas Entonces lo dejamos ahí Muchas gracias Y los estamos Emplazando Para futuras ocasiones Gracias ¡Viva Río! ¡Viva! ¡Viva Río! ¡Viva! ¡La autonomía No se borde! ¡Se defiende! ¡Viva la usada! ¡Viva! ¡Los golpistas Fracasarán! ¡Los golpistas! Es así como finaliza Esta conferencia De prensa de vida Por los Por el binomio electo Del movimiento Semilla Y dieron Declaraciones Respecto a los Allanamientos Realizados El día de hoy Hacia diferentes Personas Y también A las declaraciones Brindadas por El Ministerio Público Informó Para Noticiero Mayacat La Urdez Alcántara Los golpistas ¡Viva Río! Gracias.